Aguardando el calor y la magia adecuada Para así encender esta flama en hoguera sin fin Desnúdame el alma, sientes, vísteme las ganas de Seducenme en un juego donde existen luego y al haberte nuestro juego Fuego, por alguien que lo valga, alguien divino Fuego, prendido en besos al rojo vivo Incitando el calor, provocando esta hoguera Para así explotar este volcán ya sin fin Desnúdame el alma, sientes, vísteme las ganas de Seducenme en un juego donde existen luego y al haberte nuestro juego Fuego 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 Fuego